La longevidad de la población china quedó demostrada una vez más. Una pareja de esposos celebró sus 100 años de vida. En medio de un ambiente familiar, estas personas celebran al doble su cumpleaños. No solo son esposos, sino que además cumplen el mismo día. Pero el mayor motivo de celebración lo muestran sus identificaciones. Ambos nacieron el 28 de diciembre de 1912. 100 años de vida celebran en este 2012. Con esta torta, sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos festejaron el cumpleaños de este singular matrimonio. Como regalo recibieron un televisor y un DVD. Una vez instalado el dispositivo, el agasajado de inmediato encendió los artefactos eléctricos. Con lo que demostró que no le teme a la tecnología y se la lleva muy bien con ella.